este es el panel del reseller acá donde está la flecha tú ves el dashboard donde dice todo el resumen de lo que has enviado el día de hoy el día de ayer todo lo que se envió aquí en la application bar está el rate el precio que se cobra que puedes apreciar $2005 si tú deseas SMS tienes que meterte aquí donde está el avión y te vas a Compose SMS en Compose SMS tienes que llenar este, acá en este caso está pre creado este sender ID vamos a colocar este un número y colocamos un mensaje acá abajo y después le damos enviar en enviar te aparece el costo total del envío $2005 doy enviar y se envía acá puedes ir a los reportes en el reporte tú puedes ver el detalle de cada uno de los envíos este está submitted está siendo enviado este SMS la plataforma del user es lo mismo aquí por ejemplo para ver cuáles los usuarios que tú creaste los usuarios son los que envían SMS esto es una cuenta reseller también envía pero también tiene bajo ella hay usuarios y también reseller entonces nos vamos a administración y buscamos el usuario ahí te dice el usuario que está creado y das ver puedes ver o también puedes crear este usuario tú te puedes aquí puedes apreciar el crédito que tiene este usuario en este caso no hay crédito pero tú aquí le agregas crédito también tiene la lista de precios para agregar este un precio por ejemplo lo que podemos hacer es agregar este un precio perú perdón 51 perú y vamos a agregar asterisco en asterisco se representan todos los precios entonces le vamos a colocar un precio de venta a este usuario de de un centavo y lo agregamos y se agrega acá abajo este precio lo otro todo lo otro acá le podemos aparece inactivo entonces lo edito y le coloco activo le doy update y aparece activo acá abajo todos los otros precios los puedo borrar si yo quiero porque en el asterisco están contenidos todos los otros precios si yo quiero enviar este un sms a a un excel me voy aquí donde está este el avión y elijo file excel y acá subo el excel en la columna con todos los números celulares si es a perú 51.9 si es a chile 56.9 subo y después lo importo y te va a aparecer aquí te va a aparecer este el archivo y acá coloco este mensaje y quiero enviarlo a todos y después le doy enviar y listo si yo quiero programar este un envío le doy schedule para programar el envío a la hora que yo desee enviarlo eso es básicamente mientras se los 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 los